Hola, yo soy Cristina, y yo soy Elías, y hoy les vamos a explicar sobre el coronavirus. Hace un tiempo llegó algo peligroso desde muy lejos. Hace un par de semanas llegó al país y a todo el mundo el coronavirus. En verdad es mucho, mucho más pequeño. ¿Así de pequeño? No, mucho más pequeño. ¿Así de pequeño? No, mucho más pequeño. Mira. Pero no lo veo. Exacto. No lo puedes ver. Un virus es muy, muy, muy pequeño. No le podemos ver. ¿Y por qué se ve tan bravo? Se ve tan bravo porque el coronavirus transmite una enfermedad. Sí, esa enfermedad es muy peligrosa para la gente mayor, como para tus abuelitos. ¿Y me puedes explicar cómo se contagian las personas? Sí, ya te voy a explicar. El virus se puede contagiar con el contacto. También por el saludo con la mano. ¿Qué más? ¿Qué más, loco? De esta forma, el virus puede viajar de una persona a la otra. Pero la forma más probable de contagiarte es estar en contacto con una persona que esté ya enferma. Por ejemplo, alguien que esté tosiendo o destornudando. Hola, ¿qué más? Hola, te tengo que contar. Hola, ¿qué más? Hola, te tengo que contar algo. Pero entonces, ¿cómo me protejo? Ya te lo voy a explicar. Para quitarte el virus, puedes desinfectarte las manos. Con gel antibacterial. Y tienes que frotarte las manos durante un buen tiempo. Muéstrame tus manos. Eso, están limpias. Así puedes protegerte a ti y a tu familia en casa. Eso es muy fácil. Sí, tienes razón, Elías. Para protegerte, también debes saludar desde la distancia, sin abrazo. ¿Qué tal te fue el día? Aburrida. De esa manera, los que están contagiados no transmiten el virus a otras personas. Tú puedes tener el virus sin sentirte enfermo. ¿En serio? Sí. Como eres joven, tal vez no tienes tos y no te sientes mal. Pero ya tienes el virus. Entonces, hay que hacer estas precauciones siempre. ¡Qué buen consejo! Entonces, Elías, ¿qué debes hacer ahora? Mantener tu distancia. Saludar con distancia, sí. Sí. Y lavarte las manos o desinfectarte. Sí, desinfectar las manos, desinfectar las cosas, las superficies. Y para protegernos, nos... Quedamos en casa. Nos quedamos en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!